Azótala, pégala, rózala, rózala, canti perreo, bailoteo Azótala, pégala, rózala, rózala, canti perreo Pa' que se pique y lo duplique, que ese culo me lo brinque Si le meto nunca finge y hasta el piso donde pinta Y si lo prendo desenfoco, ese culo se lo choco Siempre me pide esa hoja y nueve veces le explota el toto Tu mamá me critica pero hasta que se lo hunda Hasta que se lo hunda, rózala, explota el toto Azótala, azótala, pégala, pégala, rózala Toma, 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 pa' que se pique Estoy fumando mientras cuento ticca y vacilando con las wachas Activado pa' que afinen ahora Toma, 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 toma Baila lo azaroso Toma, 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 toma Baila lo azaroso Toma, toma, toma Ya me tienta, estoy en la lenta Si no me juego me hago prepago solo con mujeres de 60 Pa' pagar la renta Nosotros somos los que la vivimos, ellos los que la cuentan Esto es pa' que se pique y pa' que pique marihuana Sé que usted tiene 40 pero todavía lo baja Hoy estoy con el osito y cariñoso con tu agua Más perreo y full esteo hasta las 10 de la mañana Yeah, 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 cuando la de cu se me pone pu, se me pone pu Hasta que se lo hunda ma Como Ñengo y polaco dándole perreo Hacia que retumba Hacia que retumba ma Por el toto, le gusta mi frontu Retumba, retumba Por el toto, le gusta mi frontu Se saca posta, me busca por Youtube Tomamos el bus To se lo explotó To, to, to Que paso te asustaste Alex Remix Se lo explotó, to Que paso tinto Servicio